Muchas gracias a todo el público de La Noticia que nos acompaña el día de hoy. Hoy me encuentro con John Zorrilla y Denis Arribas Plata, quienes lanzaron un tema en colaboración juntos y del que vamos a platicar. Entonces, yo quisiera preguntarles a Denis y a John que nos cuenten un poco de cómo se dio esta colaboración, de qué es lo que puede esperar el público y cómo surgió esta idea. La idea de grabar juntos esta colaboración justamente se da a raíz de ello, de la llegada de Denis aquí y la posibilidad de querer hacer un poco una cosa diferente para ambos, porque yo estoy más en el folclore latinoamericano anteriormente y ella en el rubro diferente. Entonces, la idea de hacer temas de fusión con la música andina nos motivó un poco a juntar las ideas y los talentos para poder ofrecerles ese resultado que se me dio. En realidad, la canción fue escrita por John Zorrilla. Él también hizo los arreglos y él buscaba una voz femenina para cantar esa canción, entonces pensó en mí, yo encantada de cantar con él, es primera vez que estoy grabando con él y me siento muy feliz de grabar con unos grandes músicos. Él es un gran músico, cantante, él radica acá en Estados Unidos, hace mucho tiempo, yo estoy recién dos años, y bueno, encantada y feliz de cantar esta canción y espero que no sea la primera ni la última. ¿Qué lugares puede reconocer la gente, no? O qué pueden esperar al ver el video, con qué sitios se pueden encontrar que puedan ser reconocibles? La idea de grabar ya el video en Carolina del Sur y Carolina del Norte fue idea de Denise, de Raúl y pues en este caso del productor del video, ¿no? Tomar los lugares más simpáticos de los dos estados, que son estados vecinos, obviamente, y mandar esas imágenes no solamente al Perú, sino al mundo entero a través de este simpático video que se ha realizado, ¿no? Pues muchas gracias, chicos. Quisiera preguntarles también si hay una próxima presentación en Las Carolinas, donde nuestro público puede ir a verlos. En Carolina aún no estamos viviendo por las restricciones, pero ya hay tentativamente en mayo 21, se va a hacer el lanzamiento, por lo menos de la mitad del álbum, en Atlanta, en el Cine Plaza, en Georgia, en la ciudad de Decatur, y seguramente de forma seguida vamos a hacerlo en Carolina también, porque ahí está Denise y tenemos que promoverlo allá, y qué mejor, pues, con el apoyo de ustedes y los otros medios. ¿Y en tu parte, Denise, hay algún proyecto, alguna presentación con el proyecto de China Linda? Bueno, posiblemente para el Año Nuevo voy a cantar, pero en un lugar pequeñito, es Machu Picchu. Alguna canción es mía para mi público de acá, y bueno, yo soy nuevo acá, también estoy abriéndome camino nuevo, estoy haciéndome conocer, porque es todo nuevo, pero poquito a poquito, también espero el próximo año cantar en el festival, pues, de todos los peruanos, pero espero que mis sueños se hagan realidad. Vale la pena soñar. ¿Por qué no se pueden perder este tema y por qué lo tienen que escuchar? Mira, lo más importante creo que es apoyar al talento nacional, y qué mejor que entre hispanos apoyarnos y promover lo nuestro, ya que todos somos inmigrantes y todos venimos con un sueño, como lo acaba de decir Denise, no solamente de trascender las fronteras, sino de mostrar lo nuestro, y pues, al cielo se llega gracias al apoyo de todos, no por iniciativa personal. Apoyen, compartan, difundan, que sería lo más hermoso para todos nosotros. Bueno, yo solamente de agradecer a Apo Inca, mi amigo John Sorrillo, por esta gran oportunidad de darme para grabar esta canción en abril, y agradecer a ustedes por esta gran entrevista que nos están haciendo, y bueno, al público, pedirle que por favor vayan a YouTube, se suscriban a nuestro canal, y que compartan, le den like, y bueno, que nos sigan también en nuestra página social, yo como Denise Arribas Plata, y en su página de John, como John Sorrillo, ahora está ahí yo. John Sorrillo o Apo Inca, ¿no? O sea, por los dos nos encuentran. Pues muchas gracias a todo el público de la noticia que nos acompañó hoy, ya lo saben, vayan a YouTube, escuchen en abril, en los comentarios les ponemos el link para que lo puedan escuchar, y apoyen el talento local. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.